Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoke con Mosca. Hoy día siguiendo con el tema del montaje de ninfas al final de nuestra línea y como me comprometí voy a hacer un vídeo con todos los nudos y más o menos con todas las armadas y hacer una breve explicación de las cosas a las que me refería ahí en el powerpoint. Vamos a suponer algunas cosas, vamos a suponer que esto es uno de los anillos metálicos que normalmente se encuentran para la pesca, obviamente los anillos son de 2 milímetros así que tuve que buscar algo que se pareciera. Vamos a asumir que este es un anzuelo en donde esta parte de acá es el ojo del anzuelo y esta parte de acá es la curva trasera del anzuelo. También vamos a asumir que este paracord 550 en nuestro tippet. Por último vamos a asumir que esto es mi split shot y bueno, lo vamos a ubicar en distintos lados. Vamos a partir por lo más básico como juntar dos pedazos de tippet, hay dos tipos de nudos, el del barrilito cierto, que uno da cinco vueltas a un lado, después da cinco vueltas al otro. Bueno ahí está el del barrilito, este nudo es importante porque cuando junto un tippet más grueso con un tippet más delgado me permite colocar el split shot entre medio y así evitar que con el lanzamiento se deslice y llegue hasta nuestra mosca. Eso es un punto, ¿se recuerdan que les hablé que el split shot siempre se hiciera en un nudo? Bueno, hay otro truco, otro nudo en realidad, que se los voy a mostrar, si es que el líder que tienen es muy largo y no quieren cortarlo y hacer este nudo es fácil hacer un nudo similar, es hacer un loop y con las partes de abajo, no poner la parte de arriba, empezar a rotarlas entre sí, a girarlas varias veces y después de unas cinco o seis veces pasar el loop por el hoyo que queda y tirar. Si se fijan es muy parecido al barrilito solo que queda este loop y uno lo que hace con un tippet, o sea con el nipper, es cortar esta parte y nuevamente les queda un nudo a la altura que ustedes desean para colocar su split shot y que no se desplace hacia la mosca. Ahora vamos a pasar a los nudos que son necesarios para atar la mosca, les cometí que hay dos formas de hacerlo, muchas veces hay gente que prefiere bueno, atar su mosca, la mosca que va hacia la línea con un nudo del barrilito cierto y después agregar la segunda mosca en el mismo sector, vamos a usar otro pedazo de tippet, entonces en el mismo ojo de la mosca hacemos el nudo del barrilito, yo le estoy dando pocas vueltas porque la cuerda es muy gruesa pero que le den cinco o seis vueltas es suficiente y de esta mosca entonces en el otro extremo del tippet cuelgan el dropper, nuevamente con el nudo del barrilito, si quieren hacer el improved clinch knot que es lo mismo pero con una vuelta más, da lo mismo lo importante que el nudo con que atén, ese es un nudo que ustedes estén acostumbrados a hacer, recuerden siempre humedecerlo con saliva, por lo tanto queda la mosca o dropper, lo que tengamos aquí arriba ya sea una mosca seca u otra ninfa y después nuestro tippet y finalmente tenemos nuestro split shot y al final de este tippet parte el líder cierto y al final del líder está la línea, usualmente floating, además al final en alguna parte del líder colocar un indicador de pique, entonces tenemos el tippet, el split shot, la primera mosca amarrada al ojo y la segunda mosca amarrada al ojo y esta es conocida como dropper, ahora para hacer las cosas un poquito más fáciles no voy a hacer el nudo a nudo pero pueden tener el mismo sistema con la diferencia de en vez de amarrar el tippet al dropper en el ojo de la primera mosca, lo pueden hacer al final de la mosca excepto en la curva y es muy similar el montaje este es el montaje tradicional y en este caso también puede ser tanto una mosca seca como otra ninfa, ahora voy a comentar los nudos y cómo armar y hacer una explicación un poquito más gráfica, voy a asumir que esta trucha es una trucha que está al fondo del río para hacer el comentario de el montaje de ninfas que expliqué que aprendí de Kelly Gallup para que ustedes también tengan una explicación y se hagan una idea de lo bueno que es, bueno para partir Kelly Gallup utiliza en la mosca final al ojo de la mosca conecta el tippet que va hasta el nudo y en la curva del anzuelo coloca un pedazo de tippet en donde al final coloca peso, entonces yo voy a hacer un nudo no voy a cortar este paracord, voy a asumir más o menos una distancia, el nudo que pueden hacer es pasar dos veces por un loop la cuerda, humedecer y tirar para que el split shot no se deslice ya en la parte de adelante la mosca y la primera mosca después de un nudo ocupar el lazo que nos enseñó o la forma que aprendí de Kelly Gallup, para hacer el lazo pueden hacer un perfection loop cortar el tag saliente y colocar su mosca al otro lado, tener la mosca en el ojo como pueden ver es un loop, un pedazo de típet y la otra no enfatada y para pasarlo por aquí lo que tenéis que hacer es pasar la mosca por el loop obviamente cortar sus tags dejar todo como corresponde y de esta manera esta mosca no baja, anda libremente la otra igual y el peso al final bueno y para hacerles la explicación lo importante o lo choro de este sistema es que el peso va a andar, debería ustedes irlo acomodando para que ande a la profundidad adecuada que sería a la altura más o menos del fondo del río asumiendo que estas rocas son el fondo del río las truchas nunca están pegadas a las rocas ni tocándolas siempre están a una distancia un poco mayor voy a sacar la trucha un poquito siempre están a una distancia un poco mayor y como pueden ver el dropper va por el fondo del río y la mosca queda a la altura y distancia en donde está la trucha y por lo tanto la va a tomar una trucha jamás o sea no jamás una trucha usualmente no se desplaza más de 6 pulgadas para tomar su alimento o sea si es que está aquí y todo el alimento pasa por aquí se va a mantener si ve algo que le llama la atención puede que suba hasta 6 pulgadas que es más o menos ahí y después va a bajar y se va a mantener en su posición y por lo tanto este sistema es súper bueno porque primero el dropper si se engancha no necesariamente perdemos todas nuestras moscas y aquí hay un truquito para que lo consideren es importante que este pedazo de típet al final sea más delgado que el resto del típet que utilizan cosa que si esto se engancha al tirar se corte solamente el dropper y no el resto del sistema lo otro bonito aquí no se alcanza a ver pero voy a tratar de demostrárselo es que la siguiente mosca que pongan o sea la primera mosca que es la que va arriba del dropper esté a no más de 6 pulgadas que sea de un patrón como expliqué de una ninfa que sea más nadadora que la del fondo porque si es que no hay una eclosión o no hay muy pocos insectos de este tipo bajando la trucha se puede interesar voy a bajar un poquito para que lo vean se puede interesar en la mosca superior y como les expliqué se desplaza aproximadamente 6 pulgadas a tomar la mosca de arriba 6 pulgadas son como 18 centímetros entonces entre la mosca del final y la mosca de más arriba ponganlo así porque cierto este típet la mosca va a caer un poco y asuman la distancia que entre la curva del anzuelo y la punta de la última mosca o dropper sean 18 centímetros aproximadamente el resto de los nudos pero el resto de los sistemas es lo mismo lo que si voy a hablar un poquito ahora del anillo que les he explicado hace un rato voy a armar todos estos nudos y voy a volver para mostrar como se hace muy bien para la utilización del anillo lo que hacemos que en vez de la unión desde el líder al típet hacer un nudo del barrilito lo que hacemos o sea perdón un nudo del barrilito para unir típet con típet o líder con típet voy a dejar link al resto de los videos de como hacer nudos lo que usamos es un anillo normalmente de 2 o 3 milímetros los venden en ebay no se si es que en Chile los venden y hago todo usando el nudo del barrilito pero directo al anillo entonces hago un nudo del barrilito desde el líder en la punta del líder asumiendo que lo verde es el líder la ventaja de tener un anillo aquí es que cuando ustedes empiecen a cortar típet cambiar moscas el líder no lo van a afectar porque siempre van a llegar hasta el anillo por lo tanto sus líderes les va a durar más esa es una de las ventajas del anillo y lo otro es que podemos colgar nuestras moscas desde acá por lo tanto en vez de hacer el loop como lo aprendí de Kelly Gallup lo que necesitan hacer lo voy a desarmar es simplemente un nudo del barrilito voy a cortar un poco este típeto para que se note la idea entonces tenemos el líder colocamos nuestra primera mosca desde el anillo de acero después colocamos la segunda mosca desde el mismo anillo y por lo tanto después es más fácil andar cambiando moscas como les digo va a depender de lo que ustedes quieran hacer y de lo que las acomode más obviamente si es que pillan este anillo no como les digo a veces que se cae muy fácil pero son súper cómodos estos anillos porque tengo mi primera mosca tengo mi segunda mosca y aquí al final puedo agregar el peso con el truco que les indiqué excepto con el split shot en la curva de este anzuelo o puedo colocar el peso aquí arriba del anillo y no va a afectar a esta mosca idealmente de todas formas siempre ideal para no afectar el movimiento si van a usar una forma tradicional de hacer el montaje de la ninfa hacerlo un poco más arriba y para hacerlo pueden hacer el truco que les monté hace un rato que es hacer un nudo tipo barrilito después cortan ese loop y pueden poner su split shot aquí arriba y así no se desplaza y tienen el resto de la armada hecha bueno aquí lo más importante es lo que les mostraba hace un rato gráficamente es que el pez siempre está a una distancia no está pegado con su puata a la roca a una distancia de 2 o 3 pulgas del fondo cuando logren encontrar el fondo ya sea con la mosca porque se les enreda o con el truco que les enseñé que aprendí de Kelly Gallup que es colocar al final de la curva del anzuelo de la última mosca o dropper un pedacito de típet con el plomo atrás la ventaja de eso es que esa distancia normalmente la tienen que hacer de como les explicaba recién 2 pulgadas o 3 pulgadas para que la última mosca o dropper vaya a la altura de donde están los peces y así obtener más piques y la primera mosca o la que va más arriba esté a una distancia de 18 o 20 centímetros para que si esta trucha no se interesa por esta la primera mosca y si interesa por la segunda suba a tomar la segunda y ahí es donde la pescamos y así pueden probar con dos patrones que es lo que está en el ambiente donde están pescando siempre es importante hacer un muestreo antes o tener observación para elegir de forma más adecuada nuestras moscas y obviamente va a depender de sus gustos si utilizan anillo o el truco que les mostré antes o simplemente el nudo del barrilito o clinch knot en todas sus moscas y las colocan cabeza curva o cabeza a cabeza eso como les digo va a depender del gusto de cada uno bueno eso es muchas gracias espero que este video les haya sido de utilidad que haya despejado algunas dudas si todavía le quedan dudas pueden dejármelas saber aquí en la sección comentarios puedo hacer otro video para explicarla en detalle si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no sé si les gustó el video o beber un saludo o